Hoy estamos visitando la empresa Austin Powder, que es donde se produce justamente el nitrato de amonio para la realización de explosivos de precisión. Estos explosivos de precisión sirven para, por ejemplo, la industria minera o para demoliciones que se deben realizar en diferentes rubros, construcciones o industrias en general. La verdad que es una empresa que se instaló hace 12 años en la localidad del Galpón, en la provincia de Salta, y con orgullo podemos decir que cuenta con 210 empleados, de los cuales el 80% son de la localidad del Galpón y un 25% son mujeres. Es una empresa, una industria pujante, que día a día va creciendo y seguramente de la mano de proveedores como empresas mineras van a seguir invirtiendo y van a seguir creciendo. Desde el Ministerio de la Producción apostamos a estos emprendimientos, a estas industrias, a estas mega industrias, que en definitiva traen riqueza a la provincia, generan inversiones y además, lo que tanto ansiamos, generan puestos de trabajo genuinos para los salteños y salteñas.